Bien rapidito, ¿ya? Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, es bastante. Son 128 diapositivas. Bueno, entonces, uno de los otros protosuarios a nivel intestinal son la amebiasis. Tenemos la entamoeba histolítica, que vive como un comensal en el cole. ¿Y por qué es patógeno? Porque invade la mucosa y produce ulceraciones, o sea, daño. Hay otros que no son patógenos y se llaman saprofitos, ¿verdad? Entonces, sí suele localizarse a nivel intestinal. En la prevalencia en el Perú, tenemos que en la región yunga oriental peruana presenta elevadas prevalencias. En el distrito Juan Guerra, en Tarapoto, departamento de San Martín, el 84.2% de los escolares presentan blastocitosis hominis. En Bagua, departamento de Amazonas, el 45.1% de la población examinada está infectada con llardia alambia. En Puerto Maldonado, departamento de Madre de Dios, el 72.6% de los pobladores está parasitado por ánquilos tomídeos. Y el 59.7% por áscar y lumbricoides, igual cifra para el trichuris trichura. En Puerto Maldonado, ustedes saben, somos vecinos. Tiene muchas enfermedades parasitarias. En Rodríguez Mendoza, departamento de Amazonas, el parasitismo por áscar y lumbricoides. La homogénea histolítica es un protozoario anaerobio conforme a ameboide. Puede ser patógeno para el ser humano y puede producir colitis disintérica. ¿Disintérica por qué? Porque tiene la presencia de sangre moco, moco y sangre, ¿no? Colitis no disintérica cuando no hay sangre y puede producir abscesos hepáticos, o sea, aglomeraciones purulentas en el hígado. Bueno, entonces, esta es la característica de un protozoario. En la que hay una envoltura nuclear, vacula contractil, ¿qué dices? Pero primero guardia suave. Tenemos una envoltura nuclear, que debería ser esta. Tenemos la vacula contractil, que saben que es la que al final va a procesar los alimentos sin eliminarlos. Este es su citoplasma. Tiene sus ribosomas, el aparato de ilegol. Finalmente, es la membrana plasmática, el bico cáliz y sus mitocondrias. Estas son prácticamente las partes de un protozoario. Respecto a la etiología, poseen características nucleares como la presencia de un cariosoma compacto y pequeño en el centro del núcleo, con una cromatina disimulada por la parte interna de la membrana nuclear, uniforme y bránula regularmente dispuesta. Tenemos las especies entamoeva histolítica patógena y entamoeva no patógena. Estas son las diferentes formas de entamoeva histolítica, la forma vegetativa, la forma de quiste. Las amoevas entamoeva histolítica, la marmani, la coli, la práctica, la nana y la idamoeva buicelli. En la mediasis intestinal, el agente otológico poseen las características nucleares del género ventanoeva, con un cariosoma compacto, pequeño y cromatina distribuida por la parte interna de la membrana nuclear. Y las especies histolíticas, el risparse, reconocen por tener un cariosoma en el centro del núcleo y la cromatina en grábulos de tamaño uniforme y regularmente dispuestos. Se pueden distinguir varias formas. Gracias por ver el video. Esta especie se caracteriza por tener un núcleo con una concentración de cromatina puntiforme y generalmente concéptica, llamado cariosoma central, así como la formación de cromatina en la periferia del micro. Comite un pseudópodo amplio y alino y transparente que se proyecta como un saco. El citoplasma con la forma magna, que es un tipo de trofosoito muy patógeno causante de la cintería a mediana, mide de 20 a 30 micromicras e ingiere glóbulos rojos, vive en los tejidos del intestino, está rodeada por la emisión notable de pseudópodos que le permite la motilidad continua. La presencia de pseudópodos es una de las maneras de distinguir la entamoeba histolítica con otras comunes en el nombre. Tenemos, por ejemplo, la entamoeba cólica, que es de pseudópodos. Tenemos la forma minuta, que es un trofosoito no patógeno, que tiene la forma natural de entamoeba histolítica, que mide de 10 a 20 micromicras y no ingiere glóbulos rojos, vive en la luz intestinal como comensal. Entonces, tiene pseudópodos, aunque más cortos y delgados que la forma mágica. Esta es una, acá son las partes de una entamoeba con hematoxilina férrica, se ve claro el pseudópodos. Acá vamos a ver una coloración con un lúgol. El trofosoito puede ser distinguido de varias maneras, como quiste y metaquiste. El quiste tiene la forma infectante, contiene de uno a cuatro núcleos, dependiendo de la madurez del quiste, son de forma redondeada, y circular, refringente, con una grana claramente demarcada. En el sintoplasma se puede ver con frecuencia de 1 a 3, e inclusiones de glucógeno oscuras llamadas cuerpos cromatidales. Tenemos un quiste de 10 a 18 micromicras redondo, con cubierta gruesa de 1 a 4 núcleos, cuerpos cromatoides y límbricos. Tenemos que también el prequiste de 10 a 20 micromicras inmóvil, con una membrana quística de formación, sin inclusiones citoplasmáticas, sin cuerpos cromatoides. Y el metaquiste tiene las mismas características que los quistos, por derivarse de estos durante el proceso de desenquistamiento, en la luz del colon proximal, que son los metaquistes los que darán origen a los trofosoítos, por lo que tienen una membrana más irregular y delgada que un quista. La entamoe-vistolítica tiene esa forma esférica, tiene cuatro núcleos y tiene una, está rodeada de cronatina. Tenemos la que son nucleadas y nucleadas y las que tienen cuatro núcleos. En cuanto a la fisiología, tenemos que se alimenta del bolo alimenticio, alimentario, como de las bacterias intestinales y líquidos intracelulares de las células, tienen proteínas y membranas capaces de formar poros de las membranas de las células humanas, destruyéndolas por choque osmótico y asesinas, que le permite fijarse a las células de la mucosa, de modo que no sean arrastradas por la diarrea. Van a producir enzimas protoazas de cisteína, que degradan el medio extracelular humano, permitiendo invadir otros órganos. Su tamaño variante 15 de su cuerpo se divide en dos partes, el ectoplasma claro y el lino, y el ectoplasma de estructura glanular. El quiste, esta es la forma de resistencia y multiplicación, pasa ileso por la ácida barrera del estómago. Es de lejos, Martina. Lo que entra, Martina, del estómago, pasa sin sufrir modificaciones a través del duodeno y del resto del intestino delgado, donde ocurre un desesquistamiento, en el cual la cubierta del quiste se rompe, liberando cuatro células, las cuales se dividen inmediatamente originando formas infectantes. Acá entran los quistes maduros, llegan al estómago, al intestino, acá se reproducen, y nuevamente se eliminan las heces, como quistes y tofosoitos. El ciclo de vida del trofosoito se encuentra en la luz del cólomo, invadiendo la pared intestinal, donde se reproduce por división binaria simple. En la luz del intestino, los trofosoitos eliminan las vacuolas alimenticias y demás inclusiones intracitoplasmáticas, se inmovilizan y forman prequiste. El prequiste adquiere cubierta originando un quiste y en el colon maduro. Respecto al ciclo de vida, tenemos que la formación del quiste sucede solo en el colon, solo el quiste es infectante para la vía oral y en las materias fecales se pueden encontrar trofosoitos prequistes y quistes. El trofosoito prequiste muere por el jugo gastro. Lo mismo, ¿no? En el medio ambiente externo, el quiste permanece viable por semanas o meses, se disemina... Edith, bóta un ratito al perro, no lo va a morder al bebé. Perdón, disculpen. Se disemina por mano agua, por antrópodos o objetos contaminados. Los quistes llegan a la boca. Perdón, un momentito. Mafia, afuera. Afuera. Raquelita, llámala a la mafi. Ya. Los quistes llegan a la boca, resisten el estómago, aunque debilita la pared y el quiste llega al intestino delgado por acción de la alcalinidad, se rompe la pared y da origen a los metaquistes y luego a los trofosoitos con el mismo número de núcleos de los quistes. Lo mismo, ¿no? El trofosoito de cuatro núcleos evoluciona cada núcleo y se divide en dos. Luego el trofosoito metacíclico con ocho núcleos. En la luz el codo del... Los trofosoitos que crecen. Los trofosoitos se sitúan en la luz del intestino sobre la superficie de las glándulas del iber. E invaden la mucosa. Bueno, lo que les quiero decir acá es que cuando algunos pediatras dicen que no se le debe dar a los niños antidiarréicos que van a tener acción local, lo que hacen es ponerle un tapón o disminuir, en todas las palabras, la motilidad del intestino. De esta manera se queda un remanso, ¿no? El niño o cualquier persona no elimina las heces y por lo tanto, digamos que las amigas van a estar en su salsa, ¿no? Se van a estar reproduciendo. Y miren, de una sale ocho. Nuevamente maduran y solamente salen ocho. Entonces, va a ser un problema más grande del que fue inicial. Por eso se dice que la diarrea es un mecanismo de defensa. Porque el cuerpo humano elimina las sustancias que son noxas, que son tóxicas para el organismo. La tos, la diarrea, la fiebre, se dicen que son mecanismos de defensa. En realidad, todo, cualquier síndrome, ¿no? Tenemos el periodo patente que varía entre dos y cuatro días. Entonces, el quiste es ingresado por la boca y tenemos que acá va a ingresar al intestino grueso. Y tenemos el día dos. El día tres está en el colon haciéndose una reproducción. Y el día cinco ya se reproducieron totalmente. Tiene la acción patogénica tiene un aumento enzimático que se piensa que la presencia del organismo es la capacidad o el uso de mayor o menor dicho armamento enzimático. Siendo más dañina, gatas. Algunos de los factores patogénicos tenemos que los trofocitos... Lo va a morder a la... Perdón. El día que ha intentado morderlo, llévatela a la perra, Raquelita. Los trofocitos tienen propiedades secretoras bioquímicas con actividad de proteasas que degradan el colágeno. Como el tejido hepático. El día. Tenemos enzimas proteolíticas, además de las colagenazas que se ha demostrado la acción de las enzimas citotóxicas muy parecidas a la catepsina B llamada EHCPU que... ...de la mucosa epiteliana. Las sustancias neurohormonales, la lecitina galactosa y otras moléculas que se han asociado en el exceso de la acción de los trofocitos. También tenemos en las materias secales solamente del 1 al 4% corresponden a la entamoebistolítica comprobada por métodos inmunológicos. Esta especie se destruye, esta especie destruye la mucosa intestinal y causa las lesiones puntiformes que se pueden convertir en úlceras necróticas y en algunos casos originan perforaciones. No tenemos esto. ¿Dónde vamos? Edith. Creo que te refiero. Apaga, apaga. Sus libros. Tenemos que aproximadamente el 10% de las personas que presentan entamoebistolítica son sintomáticas. El 90% son portadoras sanas. No todas las que tienen la especie patogénia presentan enfermedad. Depende del huésped y de la virulencia del parásito. Los estudios más usados son bioquímicos para la identificación de las isoenzimas presentes en los trofosaditos por medio de la electroforesis. Estas isoenzimas son la exoquinasa, la fosfoglucamatasa y las bandas obtenidas han identificado a los simodemos diferenciados a las patógenas y a las no patógenas. Más de 20 simodemos encontrados. Es un método más difícil y no se utiliza para fines diagnósticos. Se producen cambios inmunológicos en las amevas. Sí, se baja, se baja en la presencia de anticuerpos monoclonales y antígenos de superficie distintos en la superficie patógena y confirman la existencia de dos especies, entamoeba histolítica y entamoeba dispara. Tenemos cambios genéticos la más exacta basada en estudios de ADN utilizando métodos de clonación sondas de ADN y la ampliación de genes por PCR y estudios de hibridación. Bueno, entonces tenemos el quiste que ingresa al intestino delgado y se forma una ameva multinucleada de itofosoítos que emigran al colon y con la producción de enzimas citolíticas, la favocitosis de la celula alisada, la invasión de mucosa muscular de la mucosa submucosa y la lesión del epitelio intestinal que va a producir hemorragia, ulceración y lesión de los pesos nerviosos. Respecto a la patogenia tenemos que el mecanismo de los factores de virulencia, resistencia del huésped y formación de las úlceras. Vamos a ver que el contacto de la invasión de la mucosa se va a dar por el contacto físico de los trofosoítos en las células de la mucosa y luego es seguido por la acción de la lecitina y de la que va a producir la adherencia a la cesina con gran afinidad por la lactosa. Invaden la mucosa la penetración del trofosoíto en la mucosa desahorrecida por un peptido que forma poros y lisa las células y proteas que destruyen el tejido. Los neutrófilos son destruidos por la lecitina. También hay resistencia del huésped que tiene la capacidad de bloquear o destruir la lecitina y adherencia mediante hidrolasas de origen pancreático o bacteriano. Tenemos como la galactosa que está presente en la mucosa intestinal se adhiere a ella contra las proteínas la formación de las úlceras que los trofosoítos se abren paso entre las células y la mucosa mediante una colagenasa que destruye los puentes intercelulares y las células hacen autólisis y llegan a la submucosa y las amenas pasan a la mucosa y luego a la submucosa y hacen estas úlceras que se llaman encuello de botella. Entonces ¿por qué? Porque prácticamente se hace una botella y es el cuello. Tenemos que la formación de las úlceras en el colon tienen una invasión mucosa que el trofosoíto más la célula mucosa más la leitina van a producir una lisis celular y se van a formar los ameboporos que es el aspecto de las proteasas y los ameboporos más los poliformes nucleares que son que vienen de la lecitina y los factores de virulencia como es el trofosoíto más la lecitina el trofosoíto más la lecitina más las proteasas van a producir una resistencia a la proteína C lo que va a dar lugar a la elastina a la colagenasa y a la matriz esta celular tenemos también la formación de la úlcera las amevas mueren se liberan la hialuronidasa y la gelatinasa produce usquema y trombosis se extiende la lesión en la mucosa y se va a producir la úlcera en botón de camisa que son estos hay una pobre respuesta inflamatoria la lisis de los neutrófilos y macrófagos por la entamoeva va a producir necrosis va a producir necrosis del colgo fulminante si se extiende y la perforación intestinal tenemos el mecanismo de patogenicidad desde el punto de vista histopatológico las amevas son capaces de producir dos tipos de respuesta inflamación y necrosis con torsión incluso del intestino manifestaciones dermatológicas de la infección por entamoeva histolítica ubicadas principalmente en la región perianal y genital caracterizadas por úlceras destructivas dolorosas y devolución rápida bueno respecto a la inmunidad no hay ninguna vacuna se han descrito varios mecanismos para evadir el sistema inmune existe inmunidad adquirida cuando el parásito hace invención tisular en el suero se ha detectado anticuerpos en la inmunina G en la inmunina M en la inmunina A como respuesta humoral no cuando hay una inmunodepresión la inmunodepresión a mediana es más agresiva y existe inmunidad celular sobre todo en los pacientes con VIH se pueden ver esas úlceras ¿no? defensa no inmune debido a la presencia del pH ácido las enzimas digestivas la competencia con la clorabacteriana y la capa de moco que tiene mucinas que interfieren con la adherencia la resistencia la invención tisular de entamor histalítico estimula la respuesta inmune tenemos la respuesta con inmunidad G, A y M la inmunidad celular es un papel predominantemente para controlar la extensión de la lesión y recurrencia tenemos una respuesta celular y con la presencia de linfocitos y linfocinas que activan el macrófago y la lisis de linfofozoína la mediasis hepática están disminuidas y se presenta la reacción de hipersensibilidad el paciente empieza a hacer reacciones de urticaria inhibición de la migración del macrófago y la linfotransformación por el antígeno amebiano tenemos una respuesta inmune celular que nos denutridos alcohólicos diabéticos inmunosopresores diseminación de la mediosis perforación intestinal y la muerte tenemos la inmunidad celular la severidad de la enfermedad que se ha dado por la corticoterapia con niños embarazadas tenemos que se va a producir en experimentos de animales o a proteger contra las cepas virulentas del extracto crudo vivos de parásito y aún hay muchas dificultades actualmente que se ha dado por la corticota ¡Suscríbete! Entonces tenemos que la entamoe histolítica genera un proceso necrótico en los tejidos con alteraciones del colon y accesos intestinales, principalmente en el hígado. Encuentra reacción leucocitaria en los sitios de animación de trofosoíctos con análisis en los neutrófilos, destrucción de los tejidos, hemorragia y perforación intestinal. Cada vez se forma una masa pseudotumoral en el colon llamada ameboma, que consiste en un granuloma con engrosamiento de la pared. Este es el ameboma, ¿no? Que frecuentemente se encuentra cuando se hacen colonoscopías. Al comienzo la ulceración es superficial, luego se produce necrosis mínima y las amebas se multiplican activamente. Donde se encuentra mejor ambiente para reproducirse llega en el colon, llegan hasta la sucerosa, pasan a la muscularis mucosae, se ha producido destrucción del tejido en forma horizontal, forman úlceras en botón de camisa y amplia en el fondo, amplia en el fondo con un orificio pequeño de entrada. Acá no es en botón de camisa. Este es el epitelio, la submucosa. Y van penetrando acá y hacen su nido. Acá está, ¿no? Más claro en las lesiones en botón de camisa. Bueno, las lesiones iniciales generalmente son microscópicas, luego se forman macroscópicas, luego se produce la ulceración del orificio, redado por intermedia y diadema con material necrótico y nitropozoitos en el interior. La colitis amerviana fulminante es un mal pronóstico. Las lesiones crecen, confluyen por las bases, se unen, van a producir ulceraciones excavadas con bordes nítidos de varios centímetros redondados, con zonas de hiperemia, crecen en profundidad horizontal, necrosis, hemorragia, desprendimiento de mucosa y la presencia de gangrena. Esta es una úlcera amerviana intestinal. Bueno, los necrófilos son atraídos por sustancias quimiotáxicas, el trofosoito se alisa y causan daño celular. Las lesiones ameveras pueden ser invadidas por bacterias en medio intestinal con provisión de infección agregada, luego la necrosis en el epitelio de la mucosa, el fondo de la ulceración se va a muscularizado y con la formación de trombosis fibrina. Bueno, el proceso inflamatorio, cuando hay una infección amerviana agregada, se va a ver invasión de los neutrófilos, poca proliferación del tejido conectivo y ausencia de cicatrices. La perforación se presenta principalmente en el colon, sismo y desiegos, se originan peritoritis épicas y química y las lesiones microscópicas en ocasiones pueden alcanzar más de un centímetro y causa la muerte por amervias intestinal. Ameboma es un pseudotumor en el colon, no siempre está asociada a la amervias intestinal, pero también en el recto de cicatrices. Rectores intestinales y extraintestinales. Es un resumen. Respecto a la epidemiología, es más frecuente en viajeros, emigrantes de países endémicos, personas institucionales en personas infectadas por VIH, ¿no? Entre 1995 y 2004, a través del sistema geocentinal, se registraron 3.859 casos de diarrea por viajeros. La infección por intermoda histolítica puede ser asintomática o puede producir disentería a enfermedades extraintestinales. Tenemos el absceso hepático a amerviano, que es la presentación extraintestinal, la manifestación de fiebre, escalofríos, dolor abdominal o hipocondrio derecho. Las complicaciones de la absceso hepático a amerviano incluye infecciones bacterianas secundarias en un día de 10 a 20%. En el Perú, el 60% de los casos de absceso a amerviano hepático corresponden a los agricultores. La mortalidad se ve por los pacientes sintomáticos que tienen entamodista histolítica o dispar, el 1% tiene colitis disentérica y el 9% presenta colitis no disentérica. La primera manifestación es dolor cólico, diarrea y otros síntomas digestivos. La segunda por diarrea aguda con moco y sangre. Existen formas muy agudas como colitis amerviana fulminante, perforo de la célula peritonea y el 90% son asintomáticas y la mayoría son infecciones por entamodiva dispar. Ya hemos dicho que pueden ser asintomáticas. Parasitológico o coprológico, que revela únicamente quistes. Estos son portadores sanos, representan la planta de diseminación de la infección. Los parásitos viven en la luz del colon y no invaden la mucosa. La parásita sintestal invasiva puede tener formas de amerviasis crónica o colitis no disentérica y la amerviasis aguda o colitis disentérica. Amerviasis crónica o colitis no disentérica es la colitis sin disintería y tiene una evaluación prolongada con dolor abdominal y diarrea. Vamos a pasar a amerviasis crónica o colitis no disentérica, barros y distensión abdominal, flatulencia y borborismo. El examen físico se palpa el marco del colon doloroso, sin mueses espático, espástico. Amerviasis aguda o disentérica, diarrea abundante de sobranas, luego de menor moco y sangre, gran pujo, el fígado. El se refiere a que elimina prácticamente un poco de moco y no sale más, bueno, es al final de las heces, ¿no? Y cuando tiene sangre se llama disintería. El asesio hepático, si los parácteos se llama disintería, la disintería mediana puede ser recurrente con periodos asintomáticos durante muchos años. El asesio hepático, si los parácteos se pueden causar otros problemas en mi vida, lo destruyen hepatocitos y se generan los obsesos. La fuente de infección del hombre infectado, está enfermo o asintomático, es un portador sano. El hospedero susceptible es cualquier individuo sano, en especial los niños menores de dos años y preescolares en condiciones socioeconómicas desfavorables. La infección ocurre por la contaminación del agua, vegetales, frutas u otros alimentos, crudos, mal lavados o mal cocinados, con quistes infecciosos provenientes de las heces contaminadas. Es posible que las moscas, cucarachas, transporten quistes desde las heces hasta los alimentos. Condicione la baja de higiene, aumenta la incidencia y prevalencia de la disintería mediana. La forma parasitaria de eliminación, los pacientes mueren con rapidez en el medio ambiente, mientras que los quistes no es infectante para el hombre susceptible. Las heces de las personas infectadas atravesan la puerta de salida, que es el A. un ratito. Un ratito. Ya. Respecto al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico se logra mediante exámenes de laboratorio de la materia fecal al microscopio óptico, la detección del ADN del parásito mediante el PCR y una tomografía. Bueno, realmente hay un grupo, no sé quién, que presentó algo de una historia clínica, que efectivamente pues le hacían el PCR en las heces, ¿no? Para mí fue algo bueno, pero leyendo, estaba revisando la literatura justamente a que era, para mí era imposible, pero no, ¿no? Incluso, ahora el diagnóstico es incluso se hace con tomografías y no solamente el intestino, el microscópio, las pruebas inmunológicas como los anticuerpos nucleares, el PCR, pruebas serológicas y cultivos, el tratamiento. Los anti-amipianos actúan contra los trofosoitos cuando estos están, cuando estos son destruidos en la luz intestinal y evitan la producción de los quistes. Ahí tenemos los que tienen acción luminal que destruyen los trofosoitos en la luz del colon y pertenecen a las dicloacetamidas como el teclosan. La elección de los amipicidas se basa en la localización de los trofosoitos. Tenemos las dicloacetamidas o amidas como el teclosacán, los comprimidos de 500 miligramos, vienen en suspensión de 50 miligramos por 5 mililitros. Tenemos los otros que son los que tienen acción tisular y parcialmente luminal. Tenemos los derivados del 5-nitroimidazol que efectivo principalmente en el tejido, se absorbe muy bien rápidamente en el intestino delgado. Está indicado la amebiase intestinal sintomática. Hay casos en los que las amebas han inmediato la pared del colon y la amebiase extraintestinal. Los 5-nitroimidazoles como el tinidazol y el cinidazol se usan con menos frecuencia como el metronidazol y el hormidazol, más usado para la tricomoniasis marginal. El metronidazol tiene una vida plasmática de 8 horas. 12 y su 30 miligramos por día, por 7 a 10 días. Y uno de los gamos en el adulto. El otro fármaco es el hormidazol que viene en Quirminia. Y la otra es la nitazoxamida que es el... A medicinas son exclusivamente tísula, tenemos la dihidroemidina. Y la dosis de 1.5 miligramos por kilogramos. Duración de 6 días, ampollas de 30 miligramos. Antiamelvianos durante el embarazo de acción, se tiene que dar un antiamelvianos de acción luminal. Tratamiento quirúrgico de la colitis amelviana fulminante, colistomía parcial o total. Bueno, la prevención, hervir el agua, no usar cubos de hielo fuera de la casa o no comer sin lavar intensamente las ensaladas. Evitar la presencia de humanos en terrenos agrícolas. Evitar el contacto con mamíferos, ya que son portadores de parásito. Y como tratamiento, perdió el consumo de hielo. Ya, hemos terminado lo que es la amelviana. Vamos a pasar ahora a otro. Hemos hecho esto, ¿no es cierto? Ya, la leishmane. Lo único que nos faltaría sería la leishmane. ¿Qué hora es que ya? Está bien, nos va a pasar el tiempo. Tenemos la leishmanía, sí que es muy, que es endémico prácticamente en Puno, pero es por la presencia de, no por Puno mismo, sino por Sandia, ¿no? Entonces, es una parasitosis transmitida por vectores y causada por protozoos intracelulares, el género leishmane. Tenemos que el agente etiológico es un parásito de familia, los tripas o matiles, el género leishmane, el subgénero leishmane, el subgénero leishmane, el subgénero leishmane. Gracias. ¿Pocho, vas a comprar pan? ¿Pocho? Bueno, 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 yo ya veo. Yeah. Sí. Ah, sí, está bien. Bueno, tenemos que es una infección. Es una antro. ¿Ustedes se han hecho esta clase con otro profesor? Delegado. Doctora, solísimos charlas. Doctora, disculpe, ¿me escuchás? No, no veo por qué. Sí, sí, te escucho. Un ratito. Gracias. Agüita. Un poquito nomás. ¿Alguien está? Sí, doctora. ¿En qué está el delegado? ¿Han hecho este tema con otro docente? No. Creo que ya lo han hecho, ¿no? ¿O no lo han hecho? Entonces, sigamos. Sí, entonces es una infección por un... es un antroposoonosis, que tiene la forma amastigote y la forma promastigote. Amastigote en el hombre es intracelular, está dentro de los macrófagos o al lado, no posee flagelo. Está formado y da una coloración en el plasma azul con el núcleo rojo central. El promastigote vive en el vectoro pi, que pica y tiene una forma alargada y con flagelo y su núcleo central. Y en medios de cultivos los flagelos se entrelazan y se forma una roseta. Entonces, la lesmania es un agente, es un parásito protozoal pertenecente a la familia trípanos o no. Matí de género lesmania, mundialmente se ha identificado que al menos 20 especies de lesmania son de igual morfología, pero difieren en la distribución geográfica. En distribución geográfica tiene un comportamiento biológico e inmunológico en la clínica. Tiene la forma promastigote y amastigote. La promastigote es una forma flagelada, inoculante que está en el vector, es infectante para el reservorio y el hombre. En la mastigote, no flagelados, hay localizaciones de celular que se detectan en el reservorio y en el hombre, se encuentran dentro los macrófagos. Acá están los promastigotes. Tiene su colita y estos son los amastigotes sin colita. Tiene su núcleo, sinetoplasto, su flagelo. Acá tienen su flagelo. Su glíjaroflasto y su sinetoplasto y el núcleo. Estas son las diferentes, el género lesmania. Miren, tenemos el complejo no vitrópica, de la hermena mexicana, la brasilensis y un sinfín. Tenemos que, este, es una zoonosis que afecta la piel, la piel de las mucosas y las vísceras, el resultado del parasitismo de los macrófagos por un protosuario flagelado del género lesmania introducido en el organismo por picadura del insecto plebotomineo, o plebotomus, del género de la luchomanía. Bueno, según la epidemiología, según la Organización Mundial de la Salud, la leishmaniasis se encuentra distribuidas en el norte y sudáfrica, Europa, África y Asia. Son endémicas en la región... ...tiene una prevalencia mundial de 18 millones, con una incidencia anual que oscila entre 1.5 a 2 millones de nuevos casos para la leishmaniasis cutánea y 500.000 para la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis es de notificación obligatoria en tan solo 40 de los 88 países endémicos. En América se han informado casos desde el norte de Argentina al sur de Texas, con la excepción de Chile y Uruguay. Mayor porcentaje del 90% del visceral es en la India, Bangladesh, Nepal, Irán y Brasil. 90% cutánea, Juanistán, Liberia, Brasil, Irak, Irak, Perú, Saudi, Arabia Saudí y Siria. En el oriente, miedo y los inmigrantes de Latinoamérica con lesiones crónicas en la piel y cosas. Por ocurrencia geográfica, la leishmaniasis en el viejo mundo, como las especies que se encuentran en África, Asia, el Medio Oriente, el Mediterráneo y la India, que producen enfermedad cutánea o visceral. Y la leishmaniasis del Nuevo Mundo, como las especies de leishmaniasis que se encuentran en el centro de Sudamérica, que producen leishmania cutánea, muscocutánea y visceral. Respecto a la epidemiología es endémica en más de 90 países, es 1.2 millones de nuevos países llenos por año a nivel mundial. En el Perú afecta principalmente a las poblaciones pobres, hombres 64.5 y es mayor para los hombres y las mujeres el 35.5%. De 35 casos por cada 100.000 habitantes, incremento cíclicos cada 3 a 4 años. Tenemos la situación epidemiológica de la leishmaniasis cutánea, como verán. Esta es en base, madre de Dios, ¿no? Y justo hasta 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 Puno, en las zonas de selva, que es la Quesania. La prevalencia nacional de leishmaniasis sería del 0.5%, 102.500, con lesiones activas o cicatrizadas y el 60% corresponde a las leishmanias andinas, entre 1.500, el 40% de leishmaniasis celvática con el del 1.000 y habrá unos 400.000 pacientes con espumio. Entonces, métela por ahí una vez, por favor. Por lo general, quienes la padecen son habitantes andinos pobres y o que emigran a la selva como trabajadores temporales. El ciclo se transmisió a nivel selvático, rural y urbano. Tenemos que a nivel selvático el hombre se infecta cuando penetra en el bosque y es picado por vectores infectados mantenidos por reservorios en el hábitat selvático, como los sosos o la zorra manglera. A nivel rural, se presenta a nivel rural porque la adaptación de los vectores de los ambientes domiciliarios, periodomiciliarios, porque el ser humano está invadiendo el hábitat natural de los monos, de los mamíferos. Entonces, es lógico que están invadiendo terrenos donde no debieron ingresar. Bueno, y la colonización de nuevos espacios por parte de los insectos vectores y luego con el arribo de los reservorios infectados establece la transmisión. O sea, un infectado. Así es la que tenemos nosotros, ¿no? La cutánea, el viejo nuevo mundo, el viejo tenemos, el viejo mundo, la majola, la trópica, la etiópica, el nuevo mundo, la mexicana y la brasileña. La nexmania es muy poco cutánea. La majola y sonites. Vector picada en una hora vespertina, la hembra se infecta al picar un vertebrado y succionar al mastigotese en la sal de macrófagos y infectados. En el Viejo Mundo tenemos los plebótomos, en el Nuevo Mundo la Lutzomía. Acá están los vectores, popularmente conocidos como capotillo, arenilla o fringador. Se han descrito alrededor de 135 especies válidas del género Lutzomía. Vectores y reservores de las especies de la ismania de importancia clínica tenemos en el Viejo Mundo, en el Nuevo Mundo. En el Viejo Mundo tenemos la Donovani, el vector es la Gentipes, la Orientalis, el reservorio de los humanos, roedores, los perros, la distribución geográfica hacia allá. En la Lutzomanía Trópica tenemos la Sergentil, que está en los roedores, y su distribución es en el Mediterráneo. En el Nuevo Mundo tenemos, acá la que está en el Perú, la Peruviana, el vector es la Lutzomanía Perú, Perú es Viencis y la Verrucarum. Está en los ratones y está en el Perú. Tenemos que el reservorio, la Lutzomanía Scutánea, están en los perezosos, en el oso armillero, en las luchas, dice acá que será yo no lo conozco, en las zarigüeñas, la rata silvestre, el cuerpo es quien, el perro puede actuar como hospedero, reservorio accidental y fuente de infección para los vectores peri o intradomiciliarios. Tenemos la Lutzomanía Scutánea, el perro es el principal reservorio doméstico y el perro sufre la enfermedad y muere por invasión de sus vísceras. Tenemos el periodo de transmisibilidad. La Lutzomanía Scutánea como la visceral no suelen darse la transmisión de persona a persona. El hombre es infectado mientras haya parásitos en las lesiones de la piel o en la sal circulante. Tenemos que decir que será, los parásitos persisten inclusivos después del establecimiento clínico de los pacientes. Y la Lutzomanía Scutánea en los casos de no tratados los parásitos pueden perdurar de unos pocos meses a dos años y muchos de los pacientes tienden a curar espontáneamente. No es cierto eso, no he visto al menos que curan espontáneamente. Siempre se agrava la úlcera, molesta, pica, duele. Y este, es un factor que, bueno, me están avisando ustedes mismos al prender su audio que es las ocho. ¿Tienen prácticas o podemos seguir? Porque ahí es feriado. Ah, tenemos prácticas, me están enciendo. Ya. A ver, un momentito, un momentito. Dice... El ciclo de vida, todos los delgénero de la Lutzmanía, poseen un ciclo similar. El vector se infecta con el amastigote en el tubo de gestión del vector y los amastigotes se alargan y adquieren un flagelo. El vector pica al ser humano, inyecta el promastigote por la piel y la mucosa, el promastigote metacíclico. El ciclo de vida, todos los amastigotes se alargan y adquieren una búsqueda de la piel y la mucosa, el promastigote metacíclico. El ciclo de vida y la mucosa, el promastigote metacíclico. El ciclo de vida y la mucosa, el promastigote metacíclico. Invaden nuevas células y van a producir las úlceras por destrucción del tejido. Y ser tanto la piel como la mucosa. La visceral, que es una enfermedad crónica generalizada. La cutánea son lesiones únicas, múltiples. La pápula que se agranda y típicamente se transforma en un úlcera indolora. Y la mucosa, o la mucocutana, que es una diseminación limpo-hematógena del parásito que afecta las mucosas en las vías aéreas superiores como la nariz, faringe y boca y naringe y taque. La visceral es una enfermedad crónica generalizada y se caracteriza... La mucocutana americana, forma mucocutana, brasilenses y guadinesis. La cutánea, tenemos la mexicana, la brasilenses, amazonenses y la peruviana. Y hemos hablado del viejo mundo. Etiología en el Perú, la brasilenses es pundia, forma mucocutana. Y la peruviana es uta, forma cutánea. Y tenemos que los huestes son los vertebrados y los invertebrados. Los vertebrados albergan la forma de la ismania o mastigote. Y los invertebrados, como el frebotmos, alberga forma... El frebotmos alberga la forma del ismane promastigote. Tiene una forma oval de 2 a 5 micras, no flagelar y membrana. Y el promastigote es flagelado de 14 a 20 micras de largo del flagelo anterior. Esta es la distribución. Tenemos la brasilenses en verde, en color beige, digamos, la peruviansis. En rojo, la guyanensis. Y en azul, la amasinensis. Bueno, el periodo de incubación en la ismane escutona fluctuó entre 3 semanas a 6 meses. Va a formar una pápula o pústula, nódulos firmes y, posteriormente, la úlcera, ¿no? Puede tomarse crónica y después de dos semanas sin cierre, la úlcera es una placa barrucosa de bordes elevados recubiertos con escamas y costa. Es redondeada. Bueno, la úlcera después es redondeada, bordes elevados, eritematosas, con centro glargumbromatoso limpio. Regularmente son indoloras, decrecimiento lento. Se produce una... El problema es la sobreinfección, ¿no? Es por sucio. Secreción purulente, recubierta de secostra, aspecto mielicérico, con eritema y signos de inflamación local, ¿no? Y puede formarse crónica después de dos semanas sin cierre de la úlcera en una placa barrucosa de bordes elevados recubiertos con escamas y costa. Y como generalmente les da a los pacientes que están trabajando en la selva en busca del oro, no pueden... O son agricultores, no pueden hacer sus actividades porque generalmente les da a los miembros inferiores. Tenemos la forma linfangítica y la úlcera se acompaña de nódulos que siguen el trayecto de los vasos linfáticos. La forma cutánea difusa, que es un defecto específico de la inmunidad celular y causada por la ismania amazonas y es la ismania mexicana y se presenta con pápula, placas y nódulos generalizados. Las úlceras dejan una cicatriz característica que es atrófico en el centro, bordes hipermismetados. ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué? 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 Un ratito. ¡Mami! 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 Bueno, tenemos la patología y patogenesis central del parásito, reacción inflamatoria pues una pápula y una respuesta inmune que va a producir necrosis de las dermis Tenemos las células histocitarias con amastigotes que van a producir la ulceración Los histocitos se van a romper, van a dejar los amastigotes que invaden otros histocitos y gran respuesta inflamatoria con la presencia de linfocitos, neutrófilos y células gigantes y luego se va a producir una fibrosis luego una forma gran glomatosa y van a penetrar en la dermis y por último se va a producir una cantosis atrófica se va a formar una mucosa una úlcera en las mucosas migran a los nódulos linfáticos y se va a producir una linfa, agitis y adenitis Bueno, eso es frecuente en punos probablemente ya lo han visto ustedes Estas son las ulceraciones que producen la mucosa es la que más fastidia generalmente le produce la nariz de tapir y va a afectar todo lo que es el palador al final el paciente muchas veces no se cura y lo que quedan es con un problema de deglución porque no pueden ir los alimentos al estómago sino se van a desayunar el resto respiratorio y le puede producir infecciones sobreagregadas y trastornos también en la formación de las palabras el resultado de la diseminación en la linfa o hematógena del parásito se presenta de manera simultánea con las lesiones cutáneas son el primero de 2 a 3 años de la cicatrización de la lesión cutánea afecta a las mucosas de las vías aéreas tiene sed tiene sed afecta a la mucosa de las vías aéreas superiores nariz, faringe, boca, laringe y tráquea y está relacionada con la brasilencia de manera brasilencia ahí está, es característico el examen físico, hiperemia, nasal, edema y eritema del tabique nasal estados más avanzados se aprecian ulceraciones, desesperación y destrucción del tabique y los tejidos blandos pudiendo llegar a provocar graves mutilaciones sintomatología sensación de congestión obstrucción y prurita nasal epistaxis, isonia rinorrea, seromática y prurulenta puede comprometer otras mucosas como laringe, paladar y labios y puede haber disfagio y carios en el tono de dos la infección bacteriana sobregredada con frecuencia y grave puede llevar a la muerte de compromiso en el tracto respiratorio superior esta es la UTA lesiones mucosas se caracteriza por una reacción granulomatosa una hiperreacción necrotizante y con pocos parásitos más de la hiperreacción que produce las células inflamatorias más abundantes son las células plasmáticas y linfáticas ahí está hay un poquito unas úlceras que miden hasta 10 centímetros 15 centímetros a veces abarca todo el pie acá está la espulia mucosa nasal orofaringia y faringe lesiones inflamatorias granulomatosas ulcerativas con la instrucción de la amputación del tabique nasal y tiene la nariz de tapir esta es la famosa nariz de tapir es un problema ahí está destrucción ulcerosa progresiva de las mucosas con el anitema y el de manifestaciones clínicas cutáneas entrada del parásito la picadura de pectores es muy doloroso pingadura de manteca y viviendo otros asintomáticos y depende del sistema inmune factores genéticos y la virulencia la efectividad cutánea úlcera cutánea única o múltiple localiza más extremidades sicara mácula eriquematosa pápula pústula con líquido amarillo base firme hiperhémica costra debajo de la úlcera con superficie de profundidad úlcera redonda indolora con borros bien detenidos manifestaciones clínicas cutáneas se desprende la costra fómodo granulomatoso dura meses mide varios centímetros invaden cordones linfáticos cordones linfáticos manifestaciones clínicas curan pero dejan cicatrices ¿no? infecta con bacterias o las últeras se tornan crónicas los nódulos van a producir vegetaciones verrucosas y el pabrio molecular muchas veces mutilaciones este es el pabrio molecular y este mañana es jueves el viernes hacemos el siguiente tema que son bacterias ¿ya? ¿están atentos o no están? sí doctora ya que no iba a hacer clases pero le consulté al delegado antes yo lo llamé 6 y media le dije que me mandaré el link después me acordé que hoy día es feria y le dije si podía hacer clases normal me dijo para recuperar esto es la práctica de hoy día hoy día no trabajo porque es feria ¿ya? nos vemos entonces por día viernes algo que quieran decir entonces falta antiparasitarios bacterias hernerobias micosis y antibióticos ajá no le escucho bien que el correo otra vez por favor mañana mañana ¿qué es? mañana jueves yo tengo con ustedes el lunes y miércoles el miércoles me toca la práctica mañana jueves hago la clase teórica ya 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 nos vemos entonces no le escucho no le escucho